Hola amigos, o la mía, o la chica, o la gente Acabo de acabar el Tercer episodio de sobrevivir en el cielo Y me encuentro con esto en mi casa Y la verdad es que tengo muchísimo miedo Porque claro, como soy gilipollas Y no lo he iluminado Necesito, tengo pocas Bueno, tengo bastantes flechas Pero necesito Párate aquí Me acaban de romper No, 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 no No, 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 esto no puede ser verdad En serio Esto no puede ser verdad No puede ser verdad Y es que mi casa está llena de zombies Mi casa está llena de zombies Y lo he perdido todo, otra vez Mi cachis Que os matéis entre vosotros Y me dejáis a mí en paz, muy bien Bueno, que si se pegan entre ellos ya soy feliz Joder En serio Pero esto que es En mi casa tengo lava Os vais a ir a tomar tos A tomar por saco A veces ya me han fastidiado la serie Cachis Mi casa está Uff Si es que no se puede jugar a este juego ya Yo no sé que le han hecho ¿Qué pasa? Tengo que iluminar toda la isla, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Mira Que me tira Yo me piro No, si es que ya no tengo ni casa Yo me piro Me piro Eh Ahí Para abajo En serio Es que lo he perdido todo Todo lo que había ahí arriba Había una poción Me cago en Joder En serio Y es que Que te paires Que te Me caches Es que mis inicios son épicos, ¿eh? En fin Toma puerta Toma puerta Es que es horrible esto En serio Pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Y así es mi vida Y así es Todo en general A la mierda ya, coño Mira ¿Sabéis qué? Este episodio Va a ser diferente Más que nada Porque voy a ir a por ellos Y me voy a vengar Porque No es normal Lo que me pasa a mí No es normal Es que no es normal En fin No sé por qué me cabreo Si esto me suele pasar En todos los episodios Pero bueno En todas las series Más bien dicho Bueno y en todos los episodios también Eh Sí, ahora necesito madera también Porque la he perdido También necesito oro Que a ver de dónde lo saco También necesito un pico de hierro Que tenía También tenía mucha comida Sí, es que me lo he llevado todo Pues mira, me hago pan Y a tomar por saco Voy a hacer Con esto Me caches Y sabes dónde voy a ir ahora, ¿no? Voy a reconseguir Todo lo que he perdido Y a vengarme De mi abuelo Goomer Sindo Ven para acá ¿Tú qué? Tú ahora te piras Ahora he aprendido mis técnicas Plota, plota Muy bien Gracias Bueno, el otro día encontré una cueva Bastante interesante Que no es esta Pero podría serlo Pero no lo es Vale, hay hierro Perfecto Es que ahora volver a conseguir Todo lo que he tenido Es que tengo que iluminar Tengo que iluminar Tengo que iluminarlo todo Porque es que si no lo ilumino Ya veis lo que pasa Pero bueno, me lo he buscado yo solito Por no iluminar Bueno, mira De estas cosas se aprende Siempre tenemos que sacar Algo positivo ¿Verdad, Creeper? Cachis Siempre tenemos que sacar Algo positivo De lo negativo A ver, vale Ya está, ya lo tengo Esto como que no Picar con Y aparte Es que todo el oro Que había conseguido Un día que intento hacer Un episodio normal Creía que fuera divertido Yo desde allá arriba Disparándoles con mis Con mis flechas Con mi arco Y va Y el shift Me trolea Es que es raro Que algún día No me pase esto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahora nos vamos A una cueva muy interesante Que está llena de endermans Y ya está Igual ya no tengo Nada que perder Mi dignidad A ver Consigue esto Esto Madre mía ¡Oh! Ajá Interesante Sí, sí, sí Creo que tengo suficiente No, no tengo suficiente hierro Quiero hacerme una armadura Porque yo sin una armadura No soy nada Ya lo veis Que no duro ni Ni dos bloques de caída A ver ¿Cuánto tengo? De... Tengo ocho Con ocho me da Es que necesito un pico Y una espada Un pico y una espada Son cinco Y me sobran tres Y con tres No me da ni papipas Y el oro ese Me la suda bastante fuerte Porque el oro No me sirve para nada Aquel me servía Para hacer una armadura Ahora que lo pienso Pero bueno Así es la vida Un día tienes una cosa Y el otro día Ya no la tienes Y más en Minecraft En fin Ay madre Madre Mira un cerdito Enseñando el culo A ver ¿Dónde está La cueva Que yo os decía? Porque estaba llena De endermans Y de cosas feas Que vamos A por ellas Tú dan un arco Te he dicho un arco Aquí está la cueva No, no es esta No, no es Pero bueno Vamos a explorarla también Si cojo todo este carbón Es porque lo voy a necesitar Para Primero las antorchas Porque tengo que iluminar Toda la isla Es que esto es así de divertido Tengo que iluminar Toda la isla ¿Qué más? Tengo que quemar Todo el hierro Que consiga Tengo que hacer comida Es que soy imbécil Con todo lo que me he gastado Para subir allá arriba Para acabar así Y encima no era el cielo Eso Yo pensaba que habría Un portal al nether O un portal al end O algo así ¿No? Tenía pinta de serlo Y no Hay un cofre Con cuatro Mierdas Como esta cueva Bueno, aquí no hay nada Qué divertido Y a ver si encuentro La cueva esa Que está por aquí Creo que es esta Esta, esta, esta No, no es esta Tampoco Vale, ahora tengo suficiente Para hacerme un casco Un pico Y un Sí, sí, sí Un pico y una espada También Madre mía Y ahora aparte Me voy a tener que poner Unas puertas de hierro En mi casa Porque dormir va a ser imposible Ya me lo veo a venir Vamos a conseguir esto Madre mía Cuánto carbón Y aparte Quería hacer mi cultivo Hoy Pero no Voy a tener que volver A conseguir todo Es que en esta serie No estoy haciendo nada Eso tiene que perderlo todo Que borrar el mapa Que tal y tal Y yo no os vacilo En ningún momento Todo esto es Real Creo que es esta En la cueva ¿Lol? No, no Pero en una cueva Sí, eh Pero esta no es Pero es que me voy a volar A caer Bueno, por lo menos Consigo experiencia Con esto Que Está bastante bien Esto de conseguir Experiencia Por nada ¿Lol? ¡Con susto! ¿Por qué me asustan? Cachis Aunque ya era Prevecible Pre... Prevecible ¿No? Vaya mierda Sí, 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 sí Era esta la cueva Oh my god Cachis Oye Venga, venga Hola No te había visto ¿Qué ves tú por aquí? Uy Qué bien Nadie más Quiere explotar In my face A la guinaina Aquí era Era aquí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Porque lo recuerdo Como si fuera Ayer Que no hay nada Y me estoy quedando Sin nada Y hay muchas cosas Yo ya lo sé Que esto es un rollo De picar De ver como pico Pero es que Mis series son así De mierda Así lo digo Siempre me pasa igual No puede ser divertido No sé si es porque Es espontáneo todo O porque tengo Una mala suerte Que te cagas Mira, ya hay Me cago en el pato Tengo hambre Yo lo siento, eh, pato Gracias Pero es que ahora Voy a tener que cocinar Bueno, primero Voy a tener que hacer Un horno Porque aparte Aquí parece que hay hierro No hay caches Ay, qué bien Qué bien Y ahora no tengo madera Pero creo que Por aquí había un árbol Creo, eh Pero no me hagáis mucho Sí, vale, había un árbol Uf, pues suerte del árbol, eh Suerte del árbol Y aparte Vale, palillos sí que tengo Pero madera no Para hacer una mesa de crafteo, eh A ver Vale, madera tengo Matierra Vale, madera es suficiente Mesa de crafteo Y no necesito más Pues esta cueva la vi el otro día Mientras estaba por aquí explorando Y Y Ponte aquí Voy a hacer un horno Muy bien Y ahora aquí Ponemos Esto Y ponemos esto Y ahora vamos a picar De mientras Con el pico De madera Que tardamos media hora Para romper Que esto parece obsidiana Tengo hambre Y me voy a comer un pan Con lo bien que me iba al arco a mí Me lo soltó un arquero Madre mía Cuánto carbón No, si al final voy a ser nivel 30 Picando carbón Ya verás tú ¿Y de qué debía ser esa poción? Yo creo que era de De ganar experiencia Me suena a mí que Que lo era, eh Voy a hacer un pico ya Porque estoy hasta los cojones A ver, pico Mmm Tachán Tachán Y de armadura Dudo que me pueda hacer gran cosa Con el hierro que tengo De momento Mira, allí hay Madre Allí hay oro Allí hay creepers Creo que me voy a por el de este Ah, mira Sí, pero Y ahora esto ¿Cómo lo cojo? Porque no tengo No digas tontería Porque no tengo Madre mía Qué lógica la mía Ay, qué bien Y solo hay Algún día voy a hacer un 2.0 Jugando a Minecraft Porque es increíble Es increíble A ver Allí hay Os lo juro, eh Prometo que a la que tenga el portátil Voy a hacer 2.0 A granel A ver Tira para allá Porque es flipante Lo que me Molesta el juego este Las cosas que me Que me hace Son increíbles Son unas troleadas Pero es que vamos En mi vida Las había visto Estas troleadas Eh, no te caigas No te caigas, eh Vale, a ver Allí hay carbón Madre Eh, no cae ahí Necesito Pero ya, eh Un arco A ver Aquí no hay nada Parezco imbécil Bueno, sí que había Había un creeper Creo Coño Yo no sé dónde sales Agua ¿Lol? ¿Y tú dónde sales? Recura Tengo que ir allí Allí tengo que ir Pero vamos En mi situación No sé yo, eh Yo no sé Yo no sé Cariay si fuera yo Pero tengo unas ganas De entrar allí Y matarlos a todos Y vamos Vengarme Pero increíbles, eh No os lo podéis Dejar en magia Este juego me va a entrar miedo O sea, al final voy a soñar Por las noches Con Minecraft A ver Déjate ya de tonterías Muy bien ¿Me caches? No me da Pero para unos pies Sí Bueno, para unas botas No, para unos pies Vale Pues me ha dado para algo En fin Algo es algo Y ahora Me toca a mí La venganza De Thropan Sí, pero vamos Que con Mira El día que tenga un arco Vas a ver tú Es que Es que Va a bajar una araña O va a subir Más bien dicho Mira Ahí hay Hierro Que es que el hierro Yo no necesito Porque necesito una armadura Porque bajar allí No, no Un Enderman no En serio Los Endermans no Y encima Es que no Es que no ¿Qué hago? Me tiro ya directamente Es que si me tiro A lo loco Me conozco Mira, si hubiera un arco Ya estarían todos muertos Y es que se Va a bajar cuando yo baje Es que esto es imposible Bueno, va Soy un cagao, tío Va Sea un pato, de verdad No Pero de verdad Ahora Cochis Cochis Te jodes Madre la cría A ver Que me dejes No, 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 no No te mueres Necesito recuperar fuerzas A ver Por favor Por favor, por favor A ver Concéntrate Concéntrate Aquí no hay nada Es que como no haya nada Me voy a cabrear, eh Os lo juro, eh Como no haya nada Que a mí no me habéis visto cabreado ¿Y tú qué haces ahí? Vale Aquí he llegado antes Vale, parece que sí hay oro Que no me sirve de nada No me dispares Y menos Cuando estoy al lado De mi abismo Ole Ahí, espereanos Vale, a mamarla Oye, oye, oye Me quiero ir a mi casa En serio ¿Dónde está mi casa? ¡No! Quiero irme de aquí En serio ¿Cómo me piro? ¿Cómo me piro? Es que no puedo más No, en serio Esto ya es traumático Pero mucho, eh Madre mía Aquí no hay nada No sé qué hago aquí Es que no sé por qué he entrado Tendría que haberme Esperado Bueno Ahora por lo menos Puedo tener una armadura decente Pero claro Es que soy imbécil, ¿ves? No he cogido ni la mesa de crafteo O la crafting table O la mesa de encantam... Bueno, encantamientos no Y me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Me voy a caer al abismo Lo voy a perder todo Otra vez Sí, va a ir allí Tu madre Tu madre La música esta me recuerda a Harry Potter Va, coge A ver Me cachis Que no me tires Vale Yo me había quedado por aquí Ya los Con mis amigos Muérete, coño Ya Mica, tío No cae aquí No hay nada A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Me estoy cagando en todo Tío ¿Y ahora aquí qué hay? Ay Bueno, voy a coger la redstone Aquí hay más oro Que no me sirve para nada Pero bueno Todo sea Recolectar Que por cierto Ya de aquí poco Ya no puedo coger nada Aquí no hay nada ¿Verdad que no? Solo había No, hierro Y ya está Y aparte Soy tonto Porque a medida que tengo que ir pasando Tengo que ir iluminando Y así no aparecen Pero como soy Down Pues no pongo Down A ver Por favor Coge Sí Sí, 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 sí Sí, sí Sí, nena Sí Sí, nena Sí Oye Ya eres mía Sí, nena Vale Ahora tenemos que ir hasta ahí Yeah, baby A ver Perfecto Parece que hay bastante A ver A ver Buah, tío Y es que oigo Pasos Oigo Pasos No, 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 no No, 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 no No En serio Otra vez ¿Cómo os lo digo? Hasta el próximo vídeo O hasta el próximo episodio O hasta el próximo Hasta el próximo episodio Adiós